Antes de comenzar este video quiero decirles que voy a dejar lo que es el APK de esta aplicación en la descripción Porque hay muchos dispositivos como mi Nvidia Shield Tablet en la cual no es compatible de la Play Store Así que decidí extraer el APK desde mi Moto G y traérselos en Medafire para que lo puedan instalar los que tengan algún problema También cabe mencionar que esta aplicación ya no es compatible en servidores Y que pues bueno, quiero que vean el video completo porque va a ser un video bastante largo explicando cada función de la aplicación Lo cual está muy muy completo Y pues nada, dicho esto continuamos con el video ¡Suscríbete al canal! Lo borraron también, lo subieron y lo borraron así que más que nada por respeto a los servidores Pero bueno, ya fue actualizada, el creador de la aplicación le envió un mensaje hace días y le comenté que pues había servidores, que si podía hacer algo y demás Pues bueno, ya la actualizó y trae bastantes novedades ahora Por ejemplo, las novedades de esta versión es que ahora tiene poder ver tu skin en 3D Y también puedes importar texturas para la 0.12 al igual que agregar objetos encantados Entonces, al igual que ya está compatible con la build 12 de la 0.12.1 Lo que me gusta de esta aplicación es que el creador la actualiza todos los días casi, o sea, está constantemente mejorándola Entonces cuando sale nuevas builds y demás no tarda tanto en actualizarlo Es muy bueno el soporte ¿Y esta aplicación qué hace? Por ejemplo, cuando la abren la primera vez lo que van a ver es esto Esta pantalla que dice MCB Monster Y te muestra el último mundo que abriste Pero igual puedes reemplazarlo con el botón que dice Replace aquí Le das en Replace y puedes escoger cualquier otro mundo que tengas Por ejemplo, bueno, yo voy a usar este de nieve Que de hecho fue el que usé en el video que grabé de la versión anterior Pero les digo que no lo subí por lo mismo que servían servidores Me di cuenta después de que lo grabé y mejor no lo subí Pero bueno, tenemos aquí lo que es Podemos cambiar el modo de juego del mapa Por ejemplo, ahorita ese mapa está en survival Lo podemos cambiar a creativo si queremos Y también tiene una opción como Too Many Items La cual nos permite dentro del juego Este, cambiarlo Creativo, survival y todo ese tipo de cosas También tenemos si es de día o de noche Vamos a poner que sea de día Y también podemos activar lo que es la ventana flotante en el juego Que es la que es como Too Many Items Está prendida, déjenla así Y también tenemos, bueno, la habilidad de poder volar en survival Vamos a prenderlo Y también podemos cambiar lo que es que seamos invencibles Y también tenemos modificación avanzada Que es la última pestaña que nos permite cambiar los paquetes de objetos que tenemos Por el momento esto es lo que yo tengo en ese mapa Podemos agregarnos más cosas Y lo que me encanta de esta aplicación Es que está actualizada para todos los objetos de esta versión A comparación de PokéDim Editor Y Block Launcher Esta tiene todos los objetos de la nueva versión Los tiene en orden perfecto Por ejemplo tenemos los que son nuevos en la 0.12 Están en su propia pestaña Como pueden ver aquí Estos son todos los objetos nuevos de la 0.12 Y también tenemos, bueno, por secciones Como las pociones Los bloques normales Los minerales Las herramientas La comida Los cultivos Todas las plantas Y también los huevos de spawn Podemos agregarnos fácilmente Este A nuestro inventario Por ejemplo vamos a agregarnos Un spawner de ocelote Vamos a confirmar Ahí está Como pueden ver Vamos a ir para atrás Y también vamos a tener lo que es criaturas En esta pestaña podemos ver todos los animales O mobs Que se encuentran en el mapa Ahora aquí podemos agregar más Si queremos por ejemplo Que haya aldeanos en nuestro mapa Vamos a darle en confirmar Y como pueden ver Agregamos 10 aldeanos A lo que es el mapa Y en el mapa contamos con lo que es 2 pollos 5 vacas 6 ovejas 7 puercos 26 zombies 8 creepers Etcétera Nos muestra todas las criaturas Que se encuentran en nuestro mapa En ese momento Y podemos agregar más O incluso editar el número De criaturas que se encuentran En el mismo Podemos agregar que haya más endermans Por ejemplo Vamos a darle en guardar Ya ahí puse que hubiera 31 endermans Lo cual es un poco loco Pero bueno Para que vean como funciona Lo voy a hacer Y les pido una disculpa Si el video es algo largo Yo sé que aquí en el canal Bueno he visto los analíticos de youtube Yo sé que a la gente no le gustan Los videos largos Pero este video tiene que ser largo Por la cuestión de que Es una gran aplicación Que tengo que explicarles Cómo funciona Paso a paso Y cada función que tiene Entonces Saquen las palomitas Los chetos No sé Pero va a estar algo largo el video Bueno También tenemos lo que es La modificación del nivel Que nos permite Este Cambiar lo que es la dificultad Tengo entendido Nunca entendí muy bien A qué va esto Por más que le muevo No note cambios Pero vamos a darle en save Creo que eso cambia Lo que es el nivel De la dificultad En la versión anterior Creo que en esta versión Cambia lo que es el nivel Del Este Del piso Tengo entendido Y también tenemos La habilidad de transportarnos La cual está muy genial Que ahorita Adentro del juego Les voy a mostrar Cómo funciona Todo esto Tenemos por ejemplo Ahorita estamos En las coordenadas 425, 69, 39 Podemos Simplemente Irnos al punto De spawneo de vueltas Y picamos este botón Que está aquí Que dice Back to the spawn point Si lo seleccionamos Este botón Nos va a regresar Al punto Donde aparecimos La primera vez En el mapa También Aquí podemos editar Estas coordenadas Y ponerlas Que se nos antojen Ya saben que Con este Con el mod De las coordenadas Pueden ver Que coordenadas tienen Con el de comandos Ponen get post Y les dan las coordenadas Que tienen Entonces las anotan En un papel Se llegan a perder Simplemente ponen Las coordenadas Otra vez de vuelta Aquí por ejemplo 80, 25, 16 Y le dan Transferir a coordenada Y los va a transferir A las coordenadas Que ustedes pusieron En ese cuadro Ahorita no lo voy a hacer yo Porque quiero quedarme Donde estaba Y bueno Una vez que Este Ya hicieron Todo lo que tenían que hacer O todo lo que querían hacer En cuanto al mapa Este Ya tenemos Una opción Que se llama Alterar Vamos por acá Y como pueden ver En la opción de alterar Tiene la opción De mapa Aquí podemos ver Que podemos empezar Cualquier mapa Para alterarlo a voluntad También tenemos Lo que es cada skin Ahorita no tengo Ninguna lista De skins Pero podemos importarlo De nuestra galería Exactamente Yo no sé Donde tenga mi skin Vamos a buscar Mi skin Mi skin Mi skin Mi skin Debe de estar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué les muestro esto? Porque en esta versión Podemos ver los skins En 3D Pero ahorita necesito ver En donde está exactamente Mi skin Bueno no pude hallar mi skin Pero vamos a ir a la lista De skins Para seleccionar uno Por ejemplo Wow están muy extraños Este que se llama Soul Me gustó No sé si hay algún Saiyajin por aquí No no hay Saiyajins Bueno vamos a escoger Este de Berendan El de Pokémon Vamos a darle en descargar Aquí nos permite Este ponernos skins Directamente desde la aplicación Yo no lo voy a hacer Porque pues no quiero Este Que se cambie mi skin Pero bueno aquí podemos ver Lo que es la vista en 3D Lo cual Nos va a mostrar Bueno aquí falló No sé por qué motivo Creo que primero Tienen que aplicarlo Después de que lo aplican Le dan en este botón Que dice vista 3D 3D preview Y les va a mostrar Su skin en 3D Como si lo estuvieran viendo En el juego O en PC O algo así Y bueno una vez Que ya escogieron su skin Y demás También tenemos Lo que son mods Ahorita todavía En esta versión No son compatibles Pero este Por ejemplo Aquí tenemos Mods que nos agregan Aldeas Construcciones Casa en survival Drones El de look yours El de armaduras Esta Esta parte me encanta Porque te muestra Todos los mods Con una pequeña foto Pero como pueden ver En la esquina De arriba Todos son para 0.10 Y 0.11 Porque aún no están Compatibilizados Para esta versión Así que habrá que esperar Pero bueno Aquí en esta parte En esta pestaña De la aplicación Pueden ver todos los mods Que pueden usar Y el creador va agregando mods Todos los días Lo cual me encanta Así que Aquí van a tener Todo lo necesario Skins Mods Mapas Texturas Todo Entonces vamos a ir A importar Aquí también podemos Importar algún mod Que hayamos descargado Cuando yo se los traiga Por ejemplo El .js Y siempre les traigo Los .js Simplemente lo seleccionan Aquí Y lo importan Y lo van a poder usar Directamente desde aquí Como les digo Ahorita no puedo Porque no son compatibles Con la 0.12 También tenemos Que son texturas Y aquí nos muestra Pues nuestra lista De texturas En el servidor Del creador de la app Y tenemos por ejemplo Su Artex Fanver Que ya está para 0.12 Que ya se las traje Pero aquí también está La pueden descargar Directamente de aquí También tenemos La de Mayor Asmask Las de la 0.12 Que hay Ahorita no hay muchas De hecho no estoy viendo Muchas para la 0.12 Todas son para la 0.10 Según estoy viendo aquí Pero igual Pronto van a ir Actualizándolas aquí Y cuando sean para la 0.12 Aquí va a decir Que son para la 0.12 Y lo que me encanta Es que vienen con fotos Por ejemplo Las Artex Que es la única Para la 0.12 Este trae toda la información Las fotos La resolución Que es de 64x64 Y también quien la aportó Lo cual está Muy bueno Y aquí van a poder Descargar y aplicar Las texturas Una vez que ya La descargaron Le van a dar en aplicar Por ejemplo Vamos a descargarla De su Artex Espero no esté muy pesada Pesa 10 megas Más o menos Sí está algo pesadita Pero Una vez que la descargan La van a tener Lo que es en su lista De texturas Y también tienen la opción De importar En dado caso Que la descargaran De mi canal Descargaran el zip Simplemente buscan El zip aquí Lo seleccionan Y le dan Donde dice importar Y listo Van a tener su textura ahí Vamos a ir a la lista De texturas Está descargándola Como pueden ver Va algo lento Porque mi internet No es muy bueno Pero Este Está muy genial Esta aplicación Porque aquí pueden Ya tener todas las texturas Que vayan saliendo directamente Está Súper épico Súper cómodo Para ustedes Para que ya no batallen Yendo a páginas O que batallen Con los youtubers Que se les traen texturas Pero les ponen Apply Y les mandan A mil pestañas Y mil links Esto ya es directamente Aquí Muy muy cómodo Va a tardar un poquito Así que vamos a continuar Con la revisión Ahí las pueden aplicar De ahí mismo Y una vez que ya hicieron Todo lo que quieran hacer En cuanto a mapas Texturas Mods Etcétera Este También tenemos lo que es La habilidad de Mandar quejas al creador También podemos comentar En la play store Que nos pareció la aplicación Y también aquí viene La información de la misma Ahora Una vez que ya terminaron Todo el proceso Que ya pusieron texturas Que ya Este Hicieron todo lo que querían hacer Ok Ya se descargó Vamos a darle Por ejemplo Aquí en aplicar Y vamos a darle En iniciar Ahora una vez que ya aplicaron La textura E inician O simplemente inician Con el botón Que está abajo Del juego Que dice start Van a ver que aquí está La textura puesta Sin ningún problema Y lol Ahí dice jajaja Lel Pero bueno Como pueden ver Aquí está la textura 64 bits Sin ningún bug Sin ningún problema Se ve épica Y no solamente eso Sino que esta aplicación Este tiene Vamos a ver el mundo de nieve Que fue el que estaba modificando Aquí está También como les decía Ya cuando entran a servidores Ya no sirve Se desactiva automáticamente A la entrada de servidores Así que ya no va a haber problemas Con eso Y vamos por acá Al mapa de nieve Por ejemplo Y como pueden ver Bueno espero que por aquí Estén los endermans Que aparecí Vamos a ver Por acá No están los endermans Aparecí bastantes endermans Deberían haber aparecido En alguna parte del mundo A lo lejos Pero como pueden ver La textura se ve muy bien No tiene ningún bug extraño No tiene lags Es algo que me gustó bastante Te aplica texturas HD Y no te da lag Como block launcher Que block launcher Se acordarán Al momento de poner texturas HD Te da bastante Bastante Bastantísimo lag Y esta no Entonces Está muy bien hecha la aplicación Yo se las quería traer la verdad Pero con este problema Que funcionaba en servidores Decidí no subirla Este Porque Yo sabía que les iba a causar problemas Yo si pensé más que nada En los servidores Porque si había gente Este volando y corriendo Usando esta aplicación Y agregándose objetos En los juegos del hambre Este Pero bueno Una vez que ya estamos aquí Vamos a Me aleje del mini zombie Para poder explicarles más cosas Tenemos este botón Que se puede mover a voluntad En la pantalla Una vez que lo pican Les va a abrir una ventana Flotante Muy similar a tu mini items La cual nos permite hacer Día de noche También nos permite Estar lo que es en sobrevivencia Creativo Ahorita estamos en sobrevivencia Y por ejemplo Pueden ver que me agregué El spawn de celote Al principio del video Este aquí está el spawn Que me agregué Y ahí está el celote Y también nos vamos a agregar Más cosas aquí directamente Una cosa que también me gustó Porque en la versión Que había grabado La primera vez No podía agregar cosas En esta versión ya Por ejemplo Vamos a agregarnos Una mesa de encantamientos Vamos a agregarnos aquí En el switch de abajo Podemos ver la cantidad Vamos a agregarnos 5 Y podemos ver que ya tenemos 5 mesas de encantamiento En el inventario Lo cual se ve Genial Está Está muy épico Porque viene todo en orden Como les digo Los objetos de la 0.12 Aquí están En orden Tenemos las pociones Los bloques normales Los minerales Las herramientas La comida Los cultivos Y los huevos Vamos a agregarnos Por ejemplo Un huevo De magma cube Vamos a agregarlo Y aquí va a estar Como pueden ver Me agregué 5 huevos De magma cube Y ahí está un magma cube Entonces Esta cosa también nos permite Lo que es herramientas Vamos a ir para acá Vamos a ir a Mod P Y vamos a Aplicar lo que es volar Ya vamos a poder volar En lo que es Este Survival Como pueden ver Estamos en survival Pero podemos volar Y También tiene la opción De super velocidad Que la que estamos usando Muchos en los servidores Por eso no la subí Que es sprint Y Invencible Entonces También esta opción Que se llama No item dropping Hace que no dropen cosas Yo les recomiendo Que la desactiven Pero igual Depende de ustedes Como quieran Pero bueno Con la opción de sprinting Vamos a correr Mucho más rápido De lo normal Como pueden ver ahí Me encanta Porque Es Épico Porque vamos Que tienes La velocidad Normal Es esta Ya se ve como si Estabas cubriendo rápido Pero si corres Corres aún más rápido Entonces se ve muy Muy genial Ahora también tenemos Lo que es Los encantamientos Con un solo toque Y bueno Aquí no tenemos Como tenemos La herramienta Que queremos encantar También tiene Lo que es Más filo A nivel 5 Tenemos también Lo que es smite A nivel 5 Que es como que Creo que es el que permite Fundir cosas No me acuerdo También tenemos El de antropodos Que ese nos permite Matar a años más fácil Tenemos el knockback Que saca volando A los enemigos De un golpe También tenemos El aspecto de fuego Y también el looting Que nos hace que nos Dropeen más cosas A los mobs Y también el unbreaking Que hace que sea Más resistente Los objetos Vamos a agregarnos Ahorita no tengo Ningún objeto Vamos a agregarnos Una espada Objetos Vamos a ir a Herramientas Y vamos a ir a Una espada De diamantes Si acaso Vamos a agregárnosla Y vamos a ponérnosla En la mano Para que vean Me agregué 5 Sin querer Pero bueno Vamos a ir Ahora si Encantamientos Y vamos a agregarle Todos los encantamientos A lo que es la espada Que tenemos en mano Y como pueden ver Ya tenemos la espada Encantada aquí Y ya tiene todos Los encantamientos Este Ahí está Como pueden ver Tiene lo que es Inrompibilidad 1 Perdición de los antropodos 1 Saqueo 1 Aspecto ignio 1 Y empuje 1 Y bueno Que es el empuje Vean Hace que los mobs Se incendien Es el aspecto ignio Hace que se incendien Y lo de empuje Hace que salgan volando Más lejos Como pueden ver Entonces También podemos agregarnos Más encantamientos Si queremos Por ejemplo Vamos a agregarle Un poco más de nivel A esto Creo que nada más Se agregan a nivel 1 No sé por qué Se supone que yo Me los agregué Con el nivel 5 Y se agregan con nivel 1 No sé si sea un bug Pero bueno Al menos ya podemos Encantar directamente Desde aquí Y también tiene Más que nada Esta aplicación me gusta Para los que quieran Hacer revisiones Todo está muy rápido Y fácil Aquí también tenemos El spawner de criaturas Por ejemplo Vamos a spawnear Que será bueno Spawnear por aquí Unos aldeanos Para que los acosen Y como pueden ver Agregamos 15 aldeanos Ahí directamente También vamos a agregar Por ejemplo Otra vez Vamos a agregar 6 lobos Y como pueden ver Agregamos ahí 6 lobos Directamente con un toque Y bueno Esta aplicación Tiene bastantes cosas También la habilidad De transportarnos Lo cual está muy genial Puesto que por ejemplo Ustedes están en su casa ¿No? Supongamos que Este bloque de aquí Es mi casa ¿No? Ahorita no entiendo Por qué los bloques Plotan en la nieve Creo que es normal En esta versión No me había fijado Pero bueno Supongamos que Esto es nuestra casa ¿No? Vamos a suponer Que este punto Es nuestra casa Entonces Nosotros decimos Ir a explorar Pero antes de irnos a explorar Con la habilidad De teletransportarse Yo había agregado Un punto que se llama Hielo Puesto que ya había hecho Robio esta aplicación Hace tiempo Pero bueno Vamos a agregar Un punto nuevo Que se llame Por ejemplo Vamos a ponerle Casa Casa Y vamos a darle En confirmar Una vez que ya agregamos El punto de teletransporte Vamos a ir a ajustes Vamos a ver También tiene lo que es ajustes Aquí Y aquí podemos borrar Directamente los puntos De teletransportación Que tenemos Si queremos Pero bueno Una vez que ya agregamos El punto de casa Nos vamos a ir muy lejos Muy 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 lejos Y supongamos que Ustedes se perdieron Ya O sea que dijeron No pues fui a explorar Una mina Me perdí Lo que sea ¿No? Con esta aplicación Fácilmente van a poder Este Ya que están perdidos No No encuentro mi casa Bueno Con esta aplicación Vamos a darle en casa Y pum Ya estamos en el punto De casa Y estamos de vuelta A casa rápidamente Y bueno El punto de hielo Es uno que hice En esta parte Nada más para probar Como pueden ver Ahí está Y vamos de vuelta A casa Bien rápidamente Con un solo toque Entonces Creo que sea todo Por este video Es todo lo que pueda ser La aplicación Bueno aparte Tiene la habilidad De tomar screenshots O fotos Lo cual se guarda En su galería automáticamente Para quienes no puedan Tomar screenshots Con los botones De su tablet O teléfono Y pues bueno Esto sería todo Por este video En cuanto a A los mods Pues ya saben Que cuando sean Compatibles con la 0.12 Ya estaremos Haciéndoles revisión En esta aplicación Ahora si se las Se las pude traer Con mucha alegría Con mucho gusto Porque yo si se las quería traer En serio Todo el mundo me decía Monster ¿Por qué no las subes? Yo simplemente Al principio les respondía ¿No? Por los servidores Y demás Después ya no quise responder Porque mucha gente Se empezó a enterar Y la empezó a utilizar En servidores Pero bueno Ahorita ya Esta aplicación Ya no la pueden utilizar En servidores Es porque Pues ya fue Corregido ese asunto Ya se cierra Automáticamente Este menú Ya no aparece En servidores Así que ya van a poder Jugar en servidores Tranquilamente Y van a poder Aprovechar todas las novedades Que tiene esta aplicación Para poder hacer Revisiones Ahora si que De texturas O todo lo que tengan que hacer De mods y texturas Lo van a hacer más rápido En esta aplicación Este Y yo por fin Se las pude traer Una revisión Lo más completa Que pude Este Ahora si que Es lo más Lo más completo Que pude hacer Y también Les dejaré en la descripción Lo que es el APK Este Bueno como les decía Les dejaré en la descripción Lo que es el APK Para que ustedes puedan Descargarla Porque bueno Me pasó a mi Aquí en mi envidia Es el tablet No puedo descargarla Me sale que no es Compatible con mi dispositivo Pero este Ok murió Me sale que no es Compatible Entonces la descargué En el MotoG Y del MotoG Saqué el APK Y el APK Se les voy a pasar Se les va a dejar el link En la descripción A Mediafire Para que Quien no sea compatible Con su dispositivo Lo puedan descargar Directamente de ahí Y cada vez que se actualice Esta aplicación Estaré trayendo remisiones Con el APK Para quien no pueda instalarla Como siempre Ya saben que me gusta Ayudarlas bastante En ese aspecto Y Así sea todo Por este video Si van hasta el final Comenten Que hermosa luna Monster Así comenten Que hermosa luna Lo vi hasta el final Así saber que vieron Todo hasta el final Porque este video Yo tengo un problema Mucho en el canal Que la gente no ve Los videos completos Me salen los Youtube Analytics Que la gente no ve Los videos completos Y Es un poco triste Para mi esto Porque yo me esfuerzo Lo más posible Para traerles El contenido Lo más completo posible Y en este caso También es un video Algo largo Pero Es necesario que lo vean Todo para que aprendan A utilizar la aplicación Y Más que nada Pues Vean que bonito amanecer Pues es muy feo Que luego No vean el video completo Así que si lo vieron Completo Por favor comenten Que eso me inspira Bastante a seguir Les traiendo más videos Saber que les gusta Mi contenido completo Y bueno Ahora es ya todo Por este video Se cuidan Un abrazo gigante Y Bye Y como lo prometió Deuda Acá están Los saludos Para el video de ayer Que fue La build Número 12 De Minecraft Pokés En 0.12.1 Y vamos a empezar Con los saludos Que son para Saúl Burciaga García Guau fue el primero Saludos Saludos a Danetchen Saludos a Tecnoblade A Moneda 5 unos Saludos a Damir Damizarit Gamer Jordan Pérez A Uriel Droid Go Youtube A Iván A Eric Ovalle A NK Gamer Pro A Nico A T Sonic G A Neftali García A Camilo C A Angelito Cortés A Mario Mar A The King A Crafter SW A Leonardo José A Leonardo José A Ángel TCL A El Dios Gamer Número A Osman Gamer A Benjamín Vallegos A Dragondroid A Genial 500 A Johnny Craft Youtube Saludos también a Jair Spinn A New Gamer Pro Youtube A Iván Cocoa TPS TPC A Leiru Games A Leiru Games 12 A Lord Gamer Pro 188 A Santi Civi Huchi Saludos a Carlos Armandari A Esteban Armero Y Armando Madres Así que muchas gracias Por todo el apoyo Les pido una disculpa También si no subido videos Esta fin de semana Porque si tenía muchos videos Pendientes Como por ejemplo De las preguntas Y otros mapas que grabé Pero no los pude subir Porque estoy muy ocupado Y les quería pedir Una gran gran disculpa Porque si me perdí Un poco esta fin de semana Pero se los compensaré Este día con más videos Obviamente Porque si están programados Para el fin de semana Se los subiré hoy Y pues creo que sea todo por este video Un abrazo gigante Que se cuidan Y cualquier duda que tengan Y en cuanto a Twitter y el canal Me la hacen saber En los comentarios Y por Twitter Y también Quería comentarles Que que bueno Que hay muchas caras nuevas Que no había visto aquí En los saludos Para los que decían Que no les tocaba Bueno aquí tocaron Muchas personas nuevas Que no había salido antes Así que Un abrazo gigante A todos ustedes Y pues nada Se cuidan Y bye